Yo, yo nací en esta ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol